Hola queridos amigos, bienvenidos a Centro de Datos Meteorológicos de la Red Bolivisión. Con algunos consejos para ustedes, si quédense en casa, por favor, es la principal recomendación que le hacemos. Pero también, aquellas personas que requieran abastecerse de alimentos, recuerden que hoy pueden salir aquellas personas que tienen su cédula de identidad con terminaciones 3 y 4. Solo una persona por familia. Yo puedo salir hoy, me toca. Te toca. Así es, vamos a conocer los datos del tiempo. Revisamos el eje troncal a continuación. Allí está La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que va a pasar en La Paz, el cielo despejado, la temperatura máxima 14 grados centígrados, una mínima de 4. Cochabamba, la máxima 27, la mínima 13, cielos parcialmente nublaros. Se pronostican lluvias en Santa Cruz, la temperatura máxima 33 grados, la mínima 23. Siguientes tres departamentos, señor director, Potosí, Oruro y Chuquisaca. Iniciamos con la Viña Imperial, 14 grados la máxima, 3 grados centígrados, la mínima. En Oruro, el cielo va a estar nublado, la temperatura máxima 19 grados centígrados, la mínima de 5. Chuquisaca, la máxima 21, la mínima 10, y el cielo parcialmente nublado. Seguimos revisando el resto del país, ahí está Pando, Beni y Tarija. En Pando, tormentas eléctricas y lluvias, la temperatura máxima 30 grados centígrados, la mínima 23 grados. Beni, la máxima 32, la mínima 24, y cielos nublados, y por la tarde ya se anticipan chubascos. En Tarija también, probabilidades de lluvias, la temperatura máxima 26 grados, la mínima 15 grados. Bueno, y tenemos consejos importantes que darle, por favor, a usted, que todos los días está junto a nosotros, para que lo pueda tomar en cuenta. Instituto del Buen Diente. No se olvide que está dedicado a convertir a los convenores sanguíneos a los más empedernidos en comensales de primer nivel. Son muchas lecciones que aprender, pero recuerden, el secreto de un buen diente es superaldíjes, o superal, supera la pesa de ese estomacal. Y recuerden que ustedes nos pueden seguir a través de nuestra aplicación Bolivision Play para que puedan tener toda la información a la mano, toda nuestra programación, todo lo que vamos a hacer. Así que ya lo sabe el pronóstico y también el horóscopo, Héctor, vamos a tener ahí. A un clic. Y los dejamos ahora con el pronóstico extendido para los siguientes días. ¡Suscríbete al canal!